El parador de Cardona Ya verás, para subirse el cañón la que montara Es la de ella Ay, qué cansada, que subiesa cuesta, cuesta, eh Cuesta, por eso le pusieron cuesta, por lo que cuesta subirlas Ahí está, tomando la copa de bienvenida No, no, no Mira, un recico La semana central es llena No vaya desesperado, sería un mono Se ha colocado el perteneo Corten, corten ¿Traste iba con mi gafa? Ellos, me están marcando ya, no sabe lo que va a pedir Es que hay una carta tan amplia Que es que no sabe muy bien Sí, que se me va a dar la cara de cartón Estamos en el parador de Cardona Y hemos venido a comer un menú 80 aniversario Porque nos faltan 9 puntos para alojarnos la semana que viene En el parador de Artíes En el Valle de Arán Vamos a meter el menú 80 aniversario Voy a comer bacalao a la miscarina Coge la bóveda Va, lo entretenimiento que primero Mira la bóveda Uy, vamos, rápido Pero no, no es muy lenta Corta lo que grabo yo Resulta que ella no me sabe coger Los artesonados de aquí El comedor Y los arcos Podemos coger la habitación para echar la sexta Y lo que viene de rique La comida de los fachos La comida de los jamón Estos son los entretenimientos tuyos Luego traen los calientes Tú te has dejado un cachito Te has cansado ya de pan de ensalada Los cuatro entretenimientos tuyos Que eran cazón en adobo con ensalada En ensaladilla rusa Pentresca con pipirrana Gaspacho Y jamón ibérico con melón Ahora vienen los entretenimientos calientes Pero tú Tú también Tampoco, hombre Están tardando tanto entre plato y plato Que hay que llegar a los calientes Y no lo hemos fincado No lo ha dado siempre a hacerle foto Primero un trocito de cordero Un revuelto de no sé qué Una neula rellena de queso Con reducción de vino Joder, mira, dos carrillos Qué bárbaro Tienes tirada, eh Y el cava, no veas como de cava en la alcala Ah, en la lincha Vale, un chito rodero Y el que yo voy a callar Yo voy a un cherry Hostia, pulido El tuyo la han mordido Me han quitado un cacho Mira, se han comido por el camino Biología, depósito, dulce y demás Oh Bueno, que el cava está parado Mira Me cago en la lincha Ahí lo ve Va por ustedes Va por ustedes Uy, uy, uy A ver si te pincha la campanilla Y se te oferta No Si tú te metes la brocha para adentro No veas ¿Sabes qué voy a hacer? Es mojarla No sé lo que dices Se ha bebiado la otra mitad De la botella de cava Que tengo frío Que me cheguen el puchero Por favor Por favor Que esto es un serio Serio Y es que el cava Está bueno hasta que se acaba Ya Uy, dos semanas sin probarlo Imagínate cómo está Dios mío Es como que se droga Se desintoxica y vuelve Es igual ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Miras Venía contigo en el paquete Venía conmigo en el paquete Veníamos juntos, ¿eh? Hemos comido juntos Pesadita Que son de tela Y me ponen yo en casa Que vienen, no son buenos Que dentro de dos semanas Estamos aquí otra vez Esto es una bóveda del castillo Al lado del comedor Es una maravilla Venga Vamos a tomarnos un cafelito Arriba la terraza A más calorías Vámonos Venga Mira para la cafetería Como si subiera ¿Para dónde vas? Va ¿Para dónde vas? ¿Qué quieres? Mira la de ella La de Marbella Sí El brujo lo ha sacado del sol Porque se está calentando Te apuesto de que bajas tú, ¿eh? El Rua Vieja El auténtico El genuino El nuestro De toda la vida Estás leyendo Estás leyendo Estás leyendo Estás leyendo Debe gastar este Venga, claro Nos iremos A dar una vuelta A la Torre de la Miñona ¿Qué es eso que hay ahí? Eso de ahí Pues no tengo yo Muchas ganas De subir ahí arriba, ¿eh? ¿Qué dices? Si hay una vista espectacular Oh, qué sexy Con los pelos al aire Después de haber ido a ver la pelu No me mides así Cardona Las piscinas De Cardona Y Cardona Bueno Estamos en la Torre de la Miñona Y acabamos de comer Hemos tomado café Y esto es una vista Panorámica de Cardona Allí vemos la zona De las minas de sal Allí Aquí está la Miñona Que subió detrás de ella Por la escalera Y me ha estado enseñando ahí Todo lo que se ve Y lo que no se tenía que ver Y bueno Uy, se está hinchado el barrigón El punto más alto del parador Aquí estamos Se está hinchado el barrigón ¿Qué dices en la tele? ¿Igual? ¿No? Ahí, ahí Esa es la torre que venimos ahora Mira, ahí arriba Detrás está la cafetería Vale Que en 15 días Estamos aquí otra vez comiendo Es Tumerita seca Que hay una así Bueno, salchicha seca Mira, si hay una Es esta Pues No tiene que ir Y la baja Como mira, haces No puede 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.